Tiempo para nuestro rápido repaso por otras informaciones del ámbito nacional. El miembro del Buró Político y Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, calificó la aprobación del Tratado Internacional sobre Biodiversidad Marina en las áreas fuera de la jurisdicción nacional como un hecho histórico y beneficioso para las naciones del sur. En su cuenta en Twitter, el canciller señaló que el denominado BBJN, por sus siglas en inglés, acordado luego de complejos debates precedidos por los 10 años de negociaciones, es un hito histórico en la preservación y el uso sostenible de la vida y los ecosistemas oceánicos. Rodríguez Parrilla también se refirió al honor que tuvo Cuba al representar al grupo de los 77 más China en los debates donde se logró mantener la unidad del grupo hasta el final del proceso, lo que permitió alcanzar resultados favorables para las naciones en desarrollo, expresó. Conocido como Tratado de Altamar, el instrumento legal colocará al 30% de los océanos en áreas protegidas y cubrirá el acceso y uso de los recursos genéticos marinos. 715 nuevos profesionales de la salud, egresados de 22 programas de las ciencias médicas por el curso regular diurno, se graduaron esta tarde en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional. De acuerdo con el reporte de nuestra colega Gisela García Rivero, en el acto la rectora de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, doctora Mayrin Lago, destacó que la mayoría de estos jóvenes representan a ocho licenciaturas en tecnologías de la salud como óptica y optometría, nutrición, imaginología y radiofísica médica, higiene y epidemiología, entre otras. Igualmente recibieron sus títulos 355 estudiantes de la educación superior de ciclo corto. De manera especial, la universidad reconoció a 48 graduadas en enfermería. Cuba participa en la confección del expediente multinacional para la elaboración y consumo tradicional del CASAVE con el objetivo de presentar su candidatura a la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Este es el primer documento de su tipo en Latinoamérica, según indicó la agencia cubana de noticias. El máster en ciencias Ángel Michel Aliaga, especialista en política del Grupo Patrimonial Cultural Inmaterial. Asimismo, aclaró que el expediente será expuesto antes del 31 de este mes con el propósito de transitar por el periodo de candidatura en una iniciativa correspondiente a República Dominicana y a la que se sumaron Haití, Venezuela, Honduras y la mayor de las Antillas. En los dos primeros meses de este año, Cuba recibió 489 mil visitantes extranjeros. Así se ilustra en un artículo del analista e investigador cubano José Luis Perellón. El 67,2% del total de arribos está representado por tres mercados, Canadá, cubanos residentes en el exterior y Estados Unidos. Por su parte, las llegadas desde los mercados tradicionales de Europa mantienen bajas cifras debido a la no recuperación de los viajes de larga distancia desde el subcontinente y a la insuficiencia de conexiones aéreas. Las cifras de arribos por vía marítima carecen de significación como consecuencia de las restricciones de la Casa Blanca. Y cierro informándoles que la empresa de telecomunicaciones de Cuba informa que desde la noche de mañana 7 de marzo hasta el miércoles 8 se realizarán trabajos de mantenimiento en la plataforma que soporta el servicio Nauta de acuerdo con nota publicada con el sitio web de Texas. Durante la ejecución de las labores, no se afectará el acceso a Internet a través de los servicios Nautogar y Wi-Fi público. Sin embargo, no se podrá realizar recargas de las cuentas Nauta por ninguna de las vías existentes ni el pago de la cuota Nautogar. Las acciones de mantenimiento son necesarias para mejorar las prestaciones del servicio. Los especialistas de la entidad trabajarán para concluirlas en el tiempo programado. E-Texa ofrece disculpas por las molestias que esto puede ocasionar. Cerramos así las breves nacionales. Ahora continuamos con las variables meteorológicas que presenta la doctora Miriam Teresita.